Es importante revisar cada tanto la sala de máquinas de nuestra embarcación. De una inspección visual de la misma puede surgir que encontremos alguna pérdida o alguna anomalía que puede transformarse eventualmente en un problema mayor. Y si lo que tenemos es un fuera de borda, bueno, lo mismo, cada tanto le sacamos la carcasa y hacemos la misma inspección ocular. No necesitamos ser expertos para ello. Una simple visión de nuestra sala de máquina o de nuestro motor puede ahorrarnos fundamentalmente problemas, dinero y muchos dolores de cabeza.